Sean bienvenidos una vez más a TurboFauston, yo soy Chad y aquí estamos en un nuevo rando viernes muchachos con este juego que se llama Skate Bird, así como tal Skate Bird, el concepto está claro en el nombre Skate Bird, pajarito patineta, tal cual muchachos así está esta onda, qué bonito concepto, es muy parecido, bastante parecido al Tony Hawk Pro Skater muchachos, de esos juegos clásicos de Play 1, pero aquí dijeron saben qué, vamos a ponerle este, vamos a ponerle un twist interesante, vamos a poner varios, varios pajarillos ahí para que den la impresión, una impresión buena muchachos, de que este juego se está renovando, por cierto, ese juego hace muy poco el Pro Skater se renovó, le hicieron su remake, así todo bonito, este periquito es la nieta, cotorra de Kramer, cómo no, pero muchachos, nosotros tenemos un nuevo concepto aquí, que es básicamente patinar como el diablo, bueno, como el diablo precisamente, con un cotorrito, cotorrón muchachos, cómo no muchachos, ay por cierto, si vienes de TikTok, de Facebook, de Instagram muchachos, bienvenido, aquí estamos para servirle a ustedes muchachos, deja tu comentario y a veces nos vamos a divertir, va a estar sabroso, me gustaron estas Ray-Ban, hasta con marca y la chingada, Ray-Ban anda la osa, mira nada más que estilo, a darle con todo demonios, aquí hay, este, pues misiones y toda la onda, no creen que esto es sencillo, no creen que por el concepto así medio, medio bobito, medio acá rarón, es que esto es fácil, no, 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 no muchachos, les digo que es básicamente una calca de Tony Hawk Pro Skater, así es que la vamos a pasar, tal vez un poco difícil, tal vez, ay chica ya hice, dije un poco difícil y ya hice los objetivos de volada, mira nada más, que buena onda, es una copia básicamente de Tony Hawk, miren pueden ver, ahí está todo, que buena onda muchachos, esto me trae muchos recuerdos, Tony Hawk era la neta, ay, ya me maté, pobre periquito demonios, él no pidió este tipo de trato aquí, entonces, la onda es llevar puntos de estilo y toda la onda, y tú quieres decir que haces aquí en mis territorios, ven aquí, ven aquí, eres otra vez tú, encuentras el gran cargador, el cargador de gran amigo, el cargador de gran amigo, pues esa madre está girando, así es que supongo que es esa madre, no, así abajo hay un ave que está siguiendo nuestros pasos y nos dice a dónde tenemos que ir, perfecto, ya no me había dado cuenta, no llegué muchachos, entonces lo intenté con mi alma y no pude demonios, no tengo la velocidad adecuada, eso, vamos a darle al revés ahora, viene, 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 no la tiré, vámonos, una más, una más, ahora tengo tiempo, pero tengo el suficiente, tengo el suficiente, aquí no hay problema, vámonos perejillo, vámonos perejillo, vámonos perejillo hot, ijí, vean más demonios, si vieron ese vinche estilazo, porque agarré hasta la tabla, eh, miren puede ver como, a ver, vámonos, guap, aguas, aguas, pensé que iba a morir, oh demonios, como que caí de cara, pero no hay, no hay problema, aquí estás papaloi, hace un grind en el tazón de sopa, hace un grind en el tazón de fideosa, es un gran el tazón misterioso y colecta chablatas aplastadas quien sabe donde rayos ten que hacer eso pero chequense muchachos ese moño ese moño y esos lentes demonios es un pajarillo con estilo sigamos al ave amarilla y ya sabremos por donde andamos ahí esta, estas son las latas este desmadre que trae este carnalito y uno como ave que chingas tiene que ver somos aves, somos mascotas, somos amigos no somos pinches conserjes aquí de tu desmadre ni llena de arreza por tu culpa eso, ya esta los tazones, que chingas hacen unos tazones aquí grind y leap ay que cabrón salto un chico eso, les dije igualito a Tony eso, demonios es que para todo tengo tiempo aguado 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 muchachos ya me acostumbré a que ya se como caer demonios no puedo hacer no puedo hacer el grind eso, ahí esta muchachos, ahí esta que desmadre trae este, que asco aparte eso, eso, no me dejaste terminar papi no me dejaste terminar hola, haz una maniobra hasta debajo de siete vasos siete vasos aquí no existen las palabras en plural muchachos no sé, a ver, como es así o que ajá, ajá la baraja a ver, espérame, espérame quiero hacerlo otra vez uuuh, vieron esa bájate güey, ya uuuh, hijo de su madre pensé que iba a morir en los siete vasos venga, ya vamos oh shit, eso no es eso no es caí de cabeza muchachos me descalabré seguramente me descalabré que biche asco pobrecito de mi eso, antes de morir le pude dar la vuelta nada más, son un buen oye, ¿qué es eso? ¿qué es eso? ay, chingados son como pantalones o qué chingados a ver oh, primero hago esto y después recojo esos pantalones oh shit eso, hecho mira nada más qué control muchachos qué, ándale uuuh, estuve a puntito estuve a puntito ahí está vámonos vasos limpios qué deberemos hacer ahora huele un poco a viejo por aquí y no es solo mi colección artesanal de suciedad no seas asqueroso muchachos que dice colecta cuatro tenedores de plástico y lleva los tenedores a la ventana abre la ventana usando ¿qué? demonios estos guayes ¿recuerda cuando te conté sobre los skaters humanos? creo que dijiste que eran grandes viejos tontos y que caen fácilmente cierto, cierto dije esas cosas pero ¿recuerdas por qué las dije? tiene un motivo a este carnal porque ellos solo saben hacer un oli pero tú eres un pájaro tú puedes volar así que abre esa ventana demonios y lárgate de mi vista bueno eso quiso decir ahí están oh lo agarré y ahora me está marcando para acá ¿para dónde me está marcando? ¡ah! ya lo vi ya lo vi prensa 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 tengo que saltar caray está alto ¿no? a ver ahí voy y es ya así llego no así ya no llegué ni modo ni modo muchachos a ver si se gana a ver si se pierde venga vamos a dar la vuelta aquí y salto doble wey pase lo suficientemente cerca como para que me dice maldito tenor planirás planirás ¡no! ¡no! ¡oh! ¡sien! me caí tengo que ir para el otro maldito lado suéltate de la chingada ahí está ya vámonos vámonos qué asco qué asco ¡sí! eso eso monta el otro monta el otro chingada ¿dónde está? lleva los tenedores ¡oh! ¡yeah! ¡ajaja! ¡ahora está el otro cabrón chingado también está arriba ¡ah shit! por andar viendo a esa madre me maté ¡oh! tengo un minutito si llego si llego si llego si llego si llego cabrón pero ¿por qué te caes? wey hijos de su madre apenas estoy hablando de que tengo el tiempo con Tado y estos hijos de su madre se... mira, mira, mira cómo va haciendo ahí pinche payasada y media ¿dónde estás chingado este? ¡ah! con razón ¡yeah! 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 venga entonces tengo que llevarlos a la ventana ¿no? ¿cierto? si es así ya la tenemos hecha ya está esto perfectamente ya está mejor ¡ahí voy! ¡ahí voy! ¡ahí voy! ¡ahí voy! ¡ahí voy! ¡ahí voy! ¡ahí voy a estar ahí parado supongo que tengo que hacer un oley grime un oley grime y leopo acabo de frenerme el chingano hombre ¡ahí voy! ¡ahí voy a ir! ¡ahí voy a ir! ¡ahí! ¡ahí voy a ir! ¡ahí voy a ir! muchachos, eso estuvo horrible, eso estuvo asqueroso ay cabrón, no se ni para donde me fui pero ahí está, demonios más difícil de lo que pensaba es más complicada, ahí está, oh papelo, a la primera, observen al grinder, eso no suena muy bien obtén nueve mil puntos, mejor dime que haga algo imposible, demonios, porque esto, miren, ya llevo 100 ahí va, yop, aquí te regalo unos cuantos, chécate, chécate, ahí va otra vez, uop, chécate esta, chécate esta ah, nane, que dijeron, este ya se mató, no, estamos aquí tranquilos, miren, nada más, metiendo puntachos por todas las, vamos a hacer este, ah, 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 guado, 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 pensé te iba a decir, vamos a hacer los nueve mil con este solito, mira, mira, nada más, venga, venga, ya vamos a tener mil, ya vamos a tener mil, ah, no es el final, mi amigo, es el final, y no me los contaron, maldita sea, bueno, vámonos para abajo arriba, vamos a darle vuelta, y ya va de poco, vámonos, se acabó, ya se acabó, ahi está, vamos a llenarle, ¡ah, no puede ser!, por andar de jocoso, demor, ya eran diez mil puntos ahí, solamente tenía que dejar de patinar, y ya se acabó, pero me valió madre y dije, ah bueno si yo puedo obtener 15 mil si quiero en este momento, por cada que respira hago 7 mil puntos ¿no? pero no desafortunadamente eso, perfecto eso, eso, yo aquí épale, ya están los 12 muchachos llego y ya están los 9, llevo como 10 mil millones, es que está por 14 muchachos, vamos a ver cuánto puedo hacer vamos a ver cuánto puedo hacer, oh demonios pelea por tu vida, ah me salté apetitas demonios ciencia muchachos, a ver espérate que hay una ahí está, eso ¿cuál es el manual? ay wey creo que este es el manual, ¿cuál es el manual? no sé me pueden decir cuál es el manual a ver este, tal vez, eso eso, no, no hice nada yes, mafatoca demonios, qué bueno que no me reiniciaron por caerme ¿qué hay otro? eso y el otro ah, ¿qué es eso? pate, pate, pate la vuelta eso, állate, állate, állate por tu vida eso, ahí está otros pantaloncitos gafas científicas cinto de herramientas perfecto ¿dónde está? ¿arriba? perfecto vámonos por la pizza vámonos por la pizza este sí trae un desmadre está en su cama mira nada más hasta en la cama de rampas ahí está ahí está como no ya güey eso ya güey te vas a morir güey, rueda rueda rueda, muchachos rueda llega hasta el fin vean el cuarto está bastante grande y todo dedicado a lo que es el skate muchachos hace una transferencia atravesando y aplastando 4 bar ¿eh? a ver cuál es la transferencia ¿por qué está parado ese güey ahí enfrente el cabrón? anda de pinche este encimoso le dicen el protagonista a ese cabrón le quiere estar todo el pinche tiempo ahí este enfrente a la cámara el güey ese ya ni vi qué chingadas a ver ¿puedes usar el poder de la transferencia para aplastar algunos vasos de plástico? ¿qué te parece? me parece genial y ahí andaba el chingado chismoso el carna a ver transferencia aprieta el qué el B ok a ver Ray Cotton uy uy no sé si lo hice pero se vio se vio pero ¡oh! güey demonios pero si ni siquiera hice nada ahora sí holanda esa sí la hice pero bien bonito ahí va no sé si eso es lo que me están pidiendo pero ah bueno si me los cuenta muy buena ah oh why you say o sea el chiste era ser como de un lado a otro oh qué bonito tómame una foto por favor estuvo muy muy hermoso clávate en el aro oh 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 se dejé atrás ¿quieres conseguir algo? ¿quieres que tus acciones tengan resultados? muchachos soy un una ave skater bastante reconocida al menos en este cuartito que tú no lo sepas no es mi problema generalmente sí sí soy bueno entonces tienes que aceptar al dios de la velocidad una ofrenda deberá ser hecha en llamas yo pensé que me darías una recomendación de algún libro de autoayuda o algo así algo tranqui tronco ¿verdad? a ver qué tengo que saltar al aro ya me maté muchachos otra vez no estoy muerto estoy muerto estoy dead vámonos vámonos yo creo que sí puedo yo creo que sí puedo muchachos y wey al final del pinche camino hijo de tu madre qué maniobra de grito ahí está ya hice una y ahora va es que aquí se mueve como pinche loco demente a ver ahí voy ahí voy ahí voy ahí está y como que agarra chambita brasileña ese no era caí en el cesto y me di un paro cardíaco aquí demonio de verdad es que ya no puedo ni siquiera saltar demonios allá voy allá voy directamente al aro ahí viene Kobe 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 ah sí pasé por fuera no importa pero este wey no lo vio mira está todo pinche wey viendo hacia acá y no vio hacia allá aquí estás tú wey qué onda a ver vea el área señalada qué pasó wow fue difícil pasar por tu ventana hijo por causa de mis músculos que están bien pinche choncho el hijo de su madre estamos trabajando en eso señor no se me esponja bueno si sirve de ayuda soy entrenador pajaral muchachos quieres un plan de entrenamiento intensivo pues vénganos tu reino hágase su voluntad prepárate para sudar y tener los pensamientos musculosos chingado ah caray los pensamientos musculosos voy al área señalada ok voy al área señalada voy a donde me digan voy a donde me digan para eso vine ¿no? ¿cuál es el área señalada? esta ok ok hago un grab hago un grab eso ¿qué no era el grab? esto no era el grab ah no está el manual entonces así eso eso me maté pero no hay problema y agarré algo wow eso fue un tiro de suerte tengo que ver la repetición porque esto fue increíble demonios no sé ni siquiera que había algo ahí a ver aquí ¿qué? vea la reseñada es una maniobra grab dos veces ah demonios bueno me la contaron me la contaron y eso es lo importante allá voy otro gravity grab ¿dónde está la reseñada? vámonos eso ah caray arriba perfecto qué bueno que me dices porque ya me iba a seguir derecho y pensar que ya me estaban timando si no encontraba el área señalada vámonos ¿dónde estás? chico muchacho échale ganas mi hijo ahí está ¿otro grab? perfecto los grabs los tengo grabs los tengo al full vámonos un grabsillo aquí chiquito oh me siento tan poderoso eso es genial muchacho si el sentimiento dura más de 10 minutos tienen más autoestima de la que yo jamás he podido sentir buena suerte bye el chiste es agarrar las cosas ¿no? ahí están miren ahí hay otra eso y ahora este ahí ya voy no lo agarré demonios se me fue el desmadre según yo los entré según yo dije mira ahí está el golpe ahí está chido pero al parecer no fue suficiente ahí está ahí vamos y ahora sí ching de otra vez demonios y nada más yo diciéndome quedan ahí dos minutos me quedan toda la vida nada más ya se estás poniendo rebelde ya te estás poniendo locochón michepajarín el diablo le voy a amar mira nada más hijo de tomar hijo de tomar es que de verdad estás cañón justo cuando te necesito se te ocurre hacer tu pinche show también no es el show de pinche pajarito es el canal de Turbo Foster un cabrón así es que tú tranquilo tú tranquilo yo nervioso allá voy vámonos vámonos aquí lo agarramos ya eso eso falta otro hasta arriba no lo vi vayamos vayamos antes de que esto valga madre muchachos antes de que esto se acabe solo te quedan 50 segundos espero que ahí va a decir espero que no esté en un lugar muy eso eso cállate no hay pedo porque este está aquí al ladito y ya nos íbamos a matar o estamos como en el techo de algún edificio verdad pero nos llegó hasta este lugar una onda haz una transferencia al techo alto caen las uves ok o bueno ok perfecto pues al parece ah ya perfecto perfecto mira entonces puedo aventarme tranquilamente al vacío pero sin problemas muchachos puedo aventarme a ver ahí va a transferencia ahí va a transferencia tengo que hacer esto oh ahora deben caer en las nubes como chingados hago eso me aviento a ver chingados de madre ahí voy ahí voy ahí voy ahí voy agárrame por favor ahí está ay como te sientes seguro ajala baraja si yo soy invencible el juego está bastante entretenido muchachos está bastante locochón la verdad los pajaritos te ponen mucha intención mucha intensidad al maldito juego me está gustando chido me está recordando es más mis épocas con el play muchachos que ahí jugando el pinche Tony Hawk que no tenían forma de nada muchachos estaban todo pinche horrible ahí mira ahí algo ahí algo oh oh perdón no no ay entonces yo creo que de los primeros Tony Hawk que jugué habrá sido el 2 pero de verdad a mí me gusta mucho el el Tony Hawk porque es que el 4 el 4 muchachos porque no sé porque salía uno de mis skates favoritos hasta el día de hoy por eso me gusta mucho el nombre de Chad muchachos porque el buen y afamado Chad muskant un skate chingón con estilo o sea Tony Hawk o sea todos los compitas con los que jugaba escogían a Tony Hawk o sea decían Tony Hawk forever a mí quítate tú ya escogiste a Tony Hawk una vez me toca a mí y yo así va a hinchar el demonio yo tengo a ahí está venga hice intentarlo desde hace rato y no me salía este oh oh y había algo también ay wey pero sí traía un estilacho chido nada más traía una una chingada este camisetilla y ya vámonos ya está dije nada más voy a empezar a usar camisetas de ese tipo para nada más andar tirando mole y que digan bueno man te lo pusiste como como este Chad Muskel algo así el cabello largo no no man era todo todo un espectáculo bueno para mí para mí oh mira nada más con que así era y yo tratando de saltar por todos lados demonios en serio estaba tratando de llegar hasta esa madre y de repente esta chingada me empujó y me llevó hasta el éxito wey estamos tratando de agarrar pinche velocidad y también te andas cayendo y cayendo chingada es que también eres mañoso sabes salto doble no podemos agarrar la velocidad adecuada a ver si eso y ahora vamos para arriba tengo que llegar tengo que llegar no seas cabrón es que tú también chingada demonios aquí está el séptimo eso vamos a dar la vuelta vamos a dar la vuelta eso pero yo recuerdo que tenías que hilar entonces eso vamos vamos eso eso demonios demonios ya no te necesito porquería ya no te necesito encuentra el soplete ya lo vi al que aún está en otro cable está en otro cable hijo de madre ya me está acabando el tiempo ay déjate su madre entonces en el combo ese tenías que hilarlo con un con un lo que es el manual tenías que hilarlo cabrón ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? no veo ya te vi chingadera ya te vi a ver vamos a ver si puedo hacer aquí ¿cómo llego hasta ese pinche lugar? uop ah no así no a ver al revés al revés tengo 20 segundos no más si no hago esto a la goma si no hago esto ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ya me andaba dando por vencido otro pinche protagonista que se para enfrente de mí wey yo soy el el maldito este protagonista de esta serie demonios si tú te pones al tiro pues ya viéndolo así muchachos ya vimos que los los objetivos y las misiones básicamente son las mismas encontrar cositas hacer combos hacer esto hacer lo otro que era lo que estaba lleno este tony hawk y toda la onda así es que la verdad es un jueguito muy bonito muchachos ahí lo pueden encontrar es un juego indie que está ahí dando la vuelta está muy chidito muchachos yo en esta ocasión ya me voy a despedir la verdad está muy bueno muchachos voy a seguir aquí dándole al al maldito este como era antonio antonio halcón muchachos que se está chido la verdad está muy genial me voy a llamando a mi madre voy a seguir dándole al antonio en hawk a ver qué más qué cosas hay pero para el video ya quedamos ya quedamos ya está ya se dieron cuenta más o menos ya se dieron cuenta más o menos cómo está ahí pruébenlo si les gustó esta onda se los recomiendo ampliamente nada más para pasar el rato la verdad no es que tengas aquí mira ya ha llegado toda la bandita no es que tengas aquí que hacer muchas cosas que tengan pero divertido y entretenido está muchachos así es que muchachos yo me despido este fue el rando viernes de esta semana estuvo bueno estuvo bueno estuvo entretenido me gusta esta onda mira qué ritmo trae este carnal vamos a mira nada más oh 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 sí oh ajá ajá oh sí ajá ajá y el jefe no está muy contento de que estos jueyes traen sus sus hippie hop de locos así es que muchachos hasta aquí llega otro rando viernes espero que les haya gustado si el juego les agradó ahí búsquenlo se llama Skatebird para toda la bandita para que lo prueben y estén ahí entretenidos un ratito y si son como yo pues disfrutarán un poco de la nostalgia que brinda este jueguillo muchachos porque es igualito a Tony Hawk's Pro Skater así que muchachos si llegaron hasta este punto consideren suscribirse y darle un gran like a este video si algo lo más mínimo les gustó yo los veré en una próxima ocasión muchachos estamos un poquito irregulares pero les digo que están pasando muchas cosas y yo solo soy una persona que está haciendo este pedo así es que vamos a estar así un ratito más muchachos hasta que todo se acomode así es que aquí los dejo no olviden suscribirse a este canal muchachos no olviden seguirnos en nuestras redes sociales que ya próximamente estamos lanzando nuevas cosas para que ahí lo chequen muchachos así es que yo me despido cuídense mucho gracias por ver y yo me voy hasta el próximo viernes en otro rando viernes bye marí vuela vuela suscríbanse ¡Suscríbete!